¿Recuerda los juegos panamericanos realizados hace 10 meses en esta ciudad? Pues el director del comité organizador reconoce que a casi un año de realizarse la justa deportiva indicó que la deuda que aún se tiene es de 399.477.895 pesos y no los mil millones como trascendió a nivel nacional. Es por eso que el director del CODE afirma que no debe cargarse la responsabilidad a nadie, sino solo al comité organizador. Don Mario Vázquez Raña tiene toda la razón, no tiene por qué mancharse su nombre ni la organización deportiva panamericana con los adeudos del comité organizador. No tuvo que ver absolutamente nada, ni recomendó nada, ni tuvo injerencia en las contrataciones. ¡Gracias!